Hola, soy el profesor Marco Antonio Luque Huanca, docente de la Escuela Profesional de Conservación y Restauración de Oras de Arte. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia que tienen los análisis organolépticos, llamado también análisis sensorial. El análisis organoléptico es el primer contacto que tiene el conservador, restaurador con el bien cultural, en este caso con la pintura de caballete. Es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a determinar las patologías, la constitución de los materiales, asimismo vamos a determinar todos los materiales constitutivos del bien cultural, de nuestra pintura de caballete. Es importantísimo porque va a depender de estos análisis los procedimientos posteriores que vamos a realizar al bien. Si nosotros no hacemos un análisis exhaustivo del bien cultural, no vamos a poder determinar los procedimientos de conservación. Entonces, el análisis organoléptico es uno de los primeros procesos que el conservador aplica, utiliza con el bien cultural para determinar sus patologías. La construcción de los materiales, algunos añadidos, presencia de moho, etc. Muy bien, para este trabajo, para este análisis organoléptico, tenemos que contar sí o sí con una bitácora. Tenemos que tener un registro, un documento donde podamos registrar todo, minuciosamente, de todo lo que estamos analizando. Para el análisis, vamos a tener que utilizar la visión, vamos a tener que utilizar el oído, vamos a tener que utilizar el olfato y el tacto. Entonces, con estos sentidos, nosotros vamos a determinar ciertos aspectos que coadyuven y ayuden a nuestra conservación posterior que vamos a realizar. El objetivo principal del análisis organoléptico es conocer los materiales constitutivos, determinar patologías y posibles causas, verificar añadidos e intervenciones fortuitas o casuales, conocer a priori la técnica de ejecución, las dimensiones, autor, época, tipología, así como la constitución del soporte, bastidor, marco y algunos otros elementos que tuviera. El análisis previo determinará su conservación y restauración, sus procesos, metodologías, criterios, materiales y el trabajo en equipo multidisciplinario. El conservador, lo primero que utiliza es la visión. Nosotros utilizamos la vista para poder determinar algunas patologías, algunas constituciones de los materiales. Con ello, con la vista, nosotros vamos a observar y vamos a determinar si tiene roturas, si tiene decoloraciones, si tiene pentimentos, si tiene algunas anomalías, algunas patologías, tanto en el lado anverso como en el lado reverso. Para el análisis, debemos contar con fichas específicas, donde registraremos datos muy importantes. Esta es una ficha del tipo análisis ocular, en donde consideramos el nombre de la obra, lugar de inspección, características y patologías, así como también el instrumento utilizado. Es importante considerar al docente o al asesor, así como también a los estudiantes responsables. Y si hubiera algún tipo de observación, también debemos de considerar, así como la fecha de cuando se realiza el análisis ocular. También vamos a contar con otro tipo de fichas, las de tipo táctil auditiva. Esta ficha funciona al mismo tiempo con los dos sentidos, tanto con el tacto como con la audición. En esta ficha también anotamos el nombre de la obra, lugar de inspección, características y patologías, posibles causas, el instrumento utilizado. Es importantísimo contar con el asesor, con el docente y los estudiantes responsables, así como también la observación y la fecha de cuando se realiza el análisis. Tenemos también la otra ficha, que es la de tipo olfativa. En este caso vamos a utilizar el olfato, para determinar algunas patologías, algunos añadidos de repente con relación a intervenciones o a malas intervenciones. Así tenemos, por ejemplo, algunas patologías, como puede haber manchas, como puede haber sales, como puede haber algún tipo de humedad. En esta ficha anotamos también de igual manera el nombre de la obra, lugar de inspección, características, posibles causas, el instrumento utilizado, el docente, los estudiantes, las observaciones y la fecha de cuando se realiza este análisis. Luego tenemos el análisis de tipo tactil, en donde vamos a tener que emplear el tacto para determinar las patologías, para determinar algunas anomalías que tiene la obra. Por ejemplo, en el lugar de inspección, vamos a ubicar la zona donde estamos registrando, así como también vamos a determinar las características y patologías, sus posibles causas, el instrumento utilizado. Asimismo, en las patologías podemos encontrar rugosidades, craqueladuras y en el instrumento utilizado solamente pondremos si ha sido a simple tacto con la mano o si fuera algún instrumento que se está utilizándose. El análisis organoléptico es una parte de los análisis de la serie de análisis que se realiza en una obra de arte. Tenemos los análisis físico-químicos, tenemos los análisis con rayos ultravioleta, tenemos los análisis con rayos infrarrojos, tenemos los análisis con diferentes equipos, materiales, para poder determinar las patologías, los materiales constitutivos que tiene la obra de arte. Teniendo los resultados, ¿no es cierto?, de todos estos análisis, nosotros vamos a determinar las metodologías, los criterios, los materiales, el momento, el lugar, con quiénes vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Y el intervenir en una obra de arte es de mucha responsabilidad, jóvenes. Muy bien, hemos concluido con nuestra sesión. Vamos a volver próximamente con más análisis y procedimientos de conservación. Muchas gracias.